Te doy mi corazón, te digo entonces, te digo entonces, te digo entonces, te digo Que el día nos saluda a los dos, te digo entonces, te digo entonces, te digo porque este amor es una guerra Porque este amor es una guerra Te doy mi corazón, te digo entonces, te digo entonces, te digo entonces, te digo Que el día nos saluda a los dos, te digo entonces, te digo entonces, te digo Porque este amor es una guerra Porque este amor es una guerra Que el día nos saluda a los dos, te digo entonces, te digo entonces Que el día nos saluda a los dos, te digo entonces, te digo entonces Que el día nos saluda a los dos, te digo entonces, 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 te